La tarde de este viernes, un hombre de alrededor de 25 años de edad, de quien hasta el momento no se ha revelado la identidad, murió al ser arrastrado por el fuerte oleaje en hechos registrados en la playa de Miramar, a la altura del Hotel Grand Festival. Un grupo de paseantes originarios de la barca Jalisco disfrutaban de las playas cuando de pronto tres de ellos fueron jalados por las corrientes. Guardavidas voluntarios lograron sacar a dos personas con vida, pero uno más ya no respondía. Se aplicaron técnicas de RCP, pero fue en vano, ya que solo se decretó el fallecimiento.